El concepto de conflicto de intereses prácticamente no existía, él firmaba, votaba por proyectos de ley directamente vinculados a sus negocios ganaderos y agrícolas. Se sabe también que Melgar ha sido acusado de robaaguas para sus tierras, de plagio de sus tesis, entre otras tantas denuncias. Hoy se suma una nueva, la apropiación de 500 hectáreas de terreno en Huacho, 500 hectáreas. Estamos hablando de un área más grande que todo el distrito del INSEE, más grande que el de Jesús María y todo a partir de dos sentencias judiciales sumamente cuestionables. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con todos los detalles en el siguiente reportaje. Es Elard Melgar, congresista fujimorista que tiene suficientes motivos para bailar de felicidad. Es tan suertudo que terminó siendo dueño de 500 hectáreas de tierra sin pagar un real. Soy el congresista Elard Melgar Valdés, elegido por la región Lima provincia. Los terrenos eran del Estado, del Ministerio de Agricultura y mediante dos sospechosas sentencias judiciales pasaron a engrosar su abultado patrimonio. Las sentencias, mediante la figura de la prescripción adquisitiva, convirtieron a Melgar en propietario sin costo alguno de fértiles tierras al norte de Lima. Es un caso que encontramos en estado de ejecución de sentencia y nos pareció sumamente injusto y con muchas dudas razonables en la forma como se tramitó el proceso judicial y se quitó la sentencia. Para Marco Antonio Larroza, procurador del Ministerio de Agricultura, estos procesos judiciales fueron irregulares, con claros indicios de ilegalidad y burdo favorecimiento para el ahora congresista Naranja. Tanto que denunció al bondadoso juez por prevaricato, pero nada detuvo la inusual suerte de este fujimorista. El Gamonal nadie lo investiga, el Gamonal consigue todo lo que quiere, hace lo que se le da la gana. ¿Quién es capaz de poder adquirir más de 400 hectáreas sin pagar ni un solo al estado? Que ha sido acusado de roba agua, de copión, por plagiar su tesis universitaria y hasta le quitaron el título de abogado. Además, Panorama demostró que este congresista infringió el reglamento del Congreso al no advertir expresamente que los proyectos de ley que presenta podría beneficiarlo. Y ahora es acusado de apropiarse de enormes extensiones de terreno de manera irregular. Debió ejercer la posesión real de las tierras y todo indica que no lo hizo. La posesión es un fenómeno físico que se convierte en derecho o que genera derecho y como tal susceptible de ser verificado. La posesión deja vestigio. Es muy difícil tener una posesión real y no dejar en el camino evidencia de ella. Pero si uno va a tierras que están en evidente estado de abandono y sin embargo han sido adquiridas por prescripción adquisitiva, estamos sin duda alguna frente a un caso irregular. Nosotros hemos preguntado a vecinos de la zona y a trabajadores cercanos de este lugar y también nos dicen lo mismo, que nunca hubo posesión del terreno, sino que aquí no se desarrolló ninguna actividad económica y no hubo ni cerco. Todos los detalles sobre este personaje casi desconocido en Lima, pero enormemente poderoso en Huacho, aquí en Panorama. Melgar Valdés es uno de los hombres más poderosos de la zona. Políticamente el fujimorismo pues gobierna y aquí se hace sentir y se hace notar el Melgar Valdés. Este es el juez que otorgó 500 hectáreas de terreno a Elar Melgar, un poco más de toda la extensión del distrito de Jesús María. Estas productivas tierras entregadas completamente gratis para un adinerado empresario, mediante un juicio por prescripción adquisitiva. Mecanismo legal que tiene requisitos clarísimos que cumplir. Si no se cumplen, se trata de fraude. Existe de hecho el delito de fraude procesal, que es cuando uno a través de mentiras o documentos no necesariamente ciertos, induce a las autoridades a emitir pronunciamientos en apariencia legal, pero que se sustentan sobre una base fáctica falsa. Que es lo que pudiera haber ocurrido en este caso, de confirmarse, como todo indicaría, que no ha habido una posesión real en este caso. Se tiene que haber comprobado irrefutablemente la posesión real del predio. El elemento fundamental para poder adquirir por prescripción adquisitiva es la posesión. Pero no cualquier posesión. Tiene que ser una posesión pacífica, pública, me debo comportar como propietario además. Y el plazo que se exige son 10 años ininterrumpidos. Era sumamente complicado probar que una persona y tal vez 4 o 5 trabajadores pudieran estar en posesión efectiva de 415 hectáreas. Lo que más llamó nuestra atención es que no solamente fue ese caso, sino otro expediente adicional por otro terreno que se denominaba Las Malvinas, de 56 hectáreas. Y encontramos que dos expedientes judiciales promovidas por esta misma empresa aparecen sentenciándose el mismo día por el mismo juez y prácticamente con los mismos fundamentos. Es casi un calco de una sentencia a otra. Entonces, aquí empezaron las justificadas sospechas. Elar Melgar es el dueño del Fundo San Ramón, una próspera empresa agropecuaria y ganadera, mediante la cual Melgar interpuso una demanda de prescripción adquisitiva contra el dueño del terreno, el Ministerio de Agricultura. Según la sentencia del juez Juan Carlos Paredes, se había acreditado absolutamente la existencia de una empresa en los predios en controversia. Él dice que había una empresa instalada, que había una granja de cerdos, que habían cultivos de sembríos con riego tecnificado. Esto se contradice absolutamente con la realidad. Estamos aquí en un terreno de reazo, acá no hay ningún cultivo, no hay ninguna mejora, no hay cerco. Es decir, ese terreno es el que el congresista Melgar dice que es de él y que él ha sido posesionario. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 62 años. ¿Toda su vida ha vivido en esta parte de Huacho? Así es. ¿En algún momento usted ha visto esta tierra cultivada con ganado o con cercos para determinar que sí ha habido la posesión de cualquier persona? No, señorita. ¿Ve usted que esta tierra, por ejemplo, es pura arena, no se observa ninguna plantación ni mejora, es que no ha habido nada. Está abandonado porque este es un terreno del Estado. No existen rastros de la existencia antigua o actual de un posesionario real. Solo subsisten plantas características del desierto y lo que serían quizás las huellas de pequeños zorros. Ningún poblador de la zona ha visto esta área ocupada, ni antes ni ahora. Menos la granja de pollos y de cerdos que notaron los peritos judiciales para entregarle los terrenos a Melgar. Acá no hay ningún letrero, no hay actividad económica, no hay un guardián. Mira, ahí se ve uno de los postes que están desplomados. Es imposible confundir estas tierras. Están atravesadas por una línea de tendido eléctrico, cuya existencia se consigna en todos los documentos. Entonces, ¿cómo fue posible que la sentencia hable de una próspera empresa que no vio, dos años después, parado en el mismo lugar este juez de paz? Ni el perito que lo acompañó. Este es un acta de constatación judicial del 25 de agosto del 2012. Aquí un juez va al lugar de los hechos y dice que encuentra terrenos en estado de abandono. Es decir, nadie se encuentra en posesión ni existe vestigios de esta posesión. ¿Quién firma este documento? Es Teodoro Espinosa Varillas, juez de paz del juzgado de Mediomundo Vegueta, provincia de Guaura. Hasta este lugar llegó el juez de paz letrado para inspeccionar una línea de tendido eléctrico. El 2012 se dio con la sorpresa que aquí no había nada. No había cultivos, la parte que hasta hoy se mantiene. ¿Estaba en posesión de alguien ese terreno? No estaba en posesión de nadie. No hay cultivo, no hay nada de esa parte. Se mantiene esta ley de hoy, no igual. Y eso no es todo. Resulta que este ingeniero, catedrático de la Universidad de Guacho, con papeles en mano, asegura que su asociación ostentaba la posesión de estas mismas tierras desde el 2002. Lo que él después ha logrado mediante prisión es prácticamente quitarnos un pedazo más de terreno. Que corresponde a la asociación de Virgen de Fátima. Es decir, usted tenía la posesión. Nosotros tenemos la posesión. Y lamentablemente, pues, vivimos unas prácticas de corrupción en todo nivel. Sería bueno investigar qué documentos y cómo lo ha logrado. Las autoridades que le han acreditado posesión deben responder a eso. ¿Por qué usted, al enterarse de esta inscripción en registros públicos y la sentencia judicial, ¿por qué no impugnó? Nuestra asociación aglutina a mucha gente pobre. Y por falta de recursos que nosotros hemos tenido que quedarnos callados. Demuestra el error que se produjo en la sentencia. Porque si hay terceros que tenían derechos o incluso contaban con procedimientos que de alguna manera acreditaban su posesión, esto acredita que esa sentencia realmente esté totalmente errada. El rastro de la hora congresista fujimorista es bastante marcado por estos lares. Juan Torres pretendía emprender un negocio de agroexportación en Guacho. Nunca pudo empezar a sembrar, pero rápidamente escuchó, dice, el nombre de Elar Melgar. Con esta tica había una mafia encabezada por el señor Elar Melgar que distribuía el agua solo a sus amigos. Él a esa fecha tenía solo licencias para regar 40 hectáreas y regaba 500. Comprobó, asegura, el robo de agua y los documentos falsificados que habría anexado Melgar en la demanda de prescripción adquisitiva. Pero para prescribirse, él falsificó los autovalúos para demostrar una antigüedad que él no lo tenía. Estos son los autovalúos que presentó en el juicio del año 94 y el 95. Un cúmulo de sombras. A pesar de los testimonios, de la realidad irrefutable y de una sentencia judicial dudosa, el Ministerio de Agricultura no hizo nada. Esta es la resolución número 37 del segundo juzgado civil. Mediante esta resolución se da como consentida la sentencia que entrega los terrenos del Estado al congresista fujimorista. Aquí pasa algo extraño. El procurador del Ministerio de Agricultura no apela la sentencia. Exactamente no ha sido materia de apelación. El procurador es el defensor de los intereses del Estado. Como tal, está obligado por la ley de la materia a agotar todos los recursos de impugnación que la ley le permite. Tuvo que haber cambio de procurador para que se intentara frenar la entrega de todas estas tierras a Elar, Melgar. La Rosa no pudo evitar que el Estado perdiera estas cotizadas tierras. El seguir enormes cantidades de terreno, evidentemente ya la buena fe se empieza a diluir. Claro, porque lo que se busca es el lucro, lo que se busca es engordar los bolsillos. Efectivamente. En este caso nos llamó la atención que esta empresa logra estas dos sentencias de percusión que luego aparecen en la declaración jurada de esta persona como parte de su patrimonio, significando unas sumas enormes. El congresista Melgar fue invitado a participar en este reportaje, pero no quiso. Congresista, soy Karina Novoa, reportera de Panorama. Sí, sí, sí. ¿Cómo se que tal? Sí la escucho, sí la escucho. Estoy en Arequipa, recién estoy escuchando el lunes. Hágame un espacio por teléfono y hablamos. Me cortó. Se negó a explicar, o por lo menos a compartir por teléfono, cuál es su secreto. El suertudo parlamentario que además de todo, miente con inquietante tranquilidad. No me voy a dejar intimidar por un reportaje. Hace dos domingos presentamos este reportaje. Y ahora es acusado de usar el poder de su curul para beneficiar a su empresa. Entonces, este congresista de Fuerza Popular optó por la mentira. Bueno, bueno. El vivazo de Huacho solo intentó confundir. Lo único que tenía que hacer era explicarle al país por qué no respeta el reglamento del Congreso. Tan simple como eso, pero no lo hizo. Parece que sigue subestimando a sus votantes. Desgraciadamente, pues, en todo lugar hay gente mediocre, mediocre. En nuestro Huacho hay gente mediocre. A ver qué dice la poderosa mayoría en el Congreso, con la historia nada clara de este parlamentario. La gente ya está cansada de que haya sido engañada durante todo este tiempo. Parece que más temprano que tarde, la verdad se impondrá. Hasta la fecha yo sigo insistiendo y sigo pensando. Esa fue una sentencia injusta. Y si en adelante se produce algún hecho o se emite alguna disposición que tenga que ver con peridos del Estado, que nos dé una luz en este caso, vamos a tener que hacer algo. Es un asunto que no lo hemos cerrado definitivamente. Y vamos a dar, pues, hasta llegar a la verdad. ¿Quién realmente es el armelgar? ¿De dónde hizo tanta fortuna el señor armelgar? ¿De dónde sacó tanto dinero? La gran pregunta en este tema es, ¿no le preocupa este tipo de hechos a la bancada de Fuerza Popular? Las denuncias siguen y siguen sumando y pintan, en verdad, una biografía, por decirlo menos, preocupante de un representante del Congreso de la República. ¿Cómo se puede hacer uno con ese tipo de maniobras judiciales de 500 hectáreas? Como decíamos, estamos hablando de un área más grande que todo el distrito del INSEE o todo el distrito de Jesús María. ¿Y cómo la hizo? Tal como ustedes han visto, a través de estas maniobras judiciales. ¿A quiénes llevan en sus listas, en verdad, los partidos políticos? Y en ese caso, puntual Fuerza Popular, por eso, precisamente por eso, es la necesidad de reformas electorales que no pueden seguir postergándose, sobre todo para fiscalizar bien a quienes se están llevando y poniendo en el Congreso y con toda esa biografía, por no llamar en algunos casos prontuario. Nos vamos a una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, Kenji Fujimori le ha dado el proceso disciplinario, le hacen la ley de hielo en el encuentro, pero él sigue disparando. Ya volvemos con ese imágenes. Yo les recomiendo que se suban a una mototaxi y que vayan a ver a mi padre. Los resultados no superaron las expectativas. El cónclave de Fuerza Popular no habría servido de mucho para lograr la tan ansiada integración y fraternidad en tiempos de marcadas distancias y procesos disciplinarios. Y si de recomendación necesitas, les recomiendo que tome su mototaxi y venga más seguido al Congreso. Soy inocente.